Archena puede abrir a la banda, lo hace hacia el costeo de izquierdo. El ataque para Mata, Silva en posiciones de interior. Mata que está buscando a Silva y no hay hueco, toca atrás para Vanega. La pide en la otra banda, Bruno que se incorpora. Bruno que controla dentro del área, buen control, la saca atrás. Atento al disparo, Villa... ¡Golazo! ¡Golazo del guaje, Villa! Era el único que tenía. Ponerla justito con rosca por encima, levándola de Juan Pablo. ¡Golazo! Acaba de marcar ese ariete, ese hombre que ya es el 7 de la selección española. ¡Gavir Villa! Se pilló a sí mismo a contrapié aquí. Es decir que casi... ¡Ay, no podía! ¡Qué listo es! ¡Qué pícaro! ¿Cómo ve que está pelín adelantado Juan Pablo? Vistacito y ahí está. Sin ni siquiera tener que armar la pierna. ¡Bop! Y has visto que apenas mira lo que hace...